Bienvenidos a Cuenca Elige, el proyecto en el que mi compañero Óscar López y yo, Raúl Parreño, entrevistaremos a los ocho candidatos a la alcaldía de Cuenca. Hoy nos acompaña Isidoro Gómez Cabero, candidato por Cuenca Nos Une. Buenas tardes, Isidoro. Hola, buenas tardes. La primera pregunta que le hacemos a todos los candidatos y que te vamos a hacer a ti también es ¿Quién eres? ¿Cuál es tu perfil y cómo has llegado hasta aquí? ¿Quién soy? Pues mira, soy primero un cóncense. Nací en Cuenca, he invertido todo mi tiempo y todo aquí en Cuenca, soy médico. Me conoce casi toda Cuenca porque soy médico de mucha gente. Como apartados desde el punto de vista profesional, pues construí, yo fui el que construí Recoletas, lo que he dicho es Recoletas, que es un complejo sanitario compuesto por una residencia geriátrica, un hospital completo y un policlínico. He sido director de otros dos hospitales de Cuenca y me dedico a la medicina. Por otro lado, pues cogí, llevo en el deporte, en el balonmano, pues media vida. Cuando se hunde, pues me toca cogerlo y cuando lo levanto, pues a veces me voy. Y en estos momentos, pues estamos muy bien. Y soy un cóncense que como cóncense lo que ha visto es que, pues tal vez la última obra gorda que se hizo en Cuenca fue tal vez la Alameda, hace treinta y tantos años, sin contar supermercados ni cosas de esas. Y me da un poquito de apuro o de miedo o de pena que nuestra ciudad vaya cada vez desapareciendo, la gente joven no tenga oportunidades para seguir aquí, se nos van nuestros hijos. Y me metí en esto por intentar ayudar, no por otra cosa. Y ya una vez metidos en faena, pues sigo. Una de las preguntas que hacemos también a todos los candidatos y candidatas es las expectativas a la hora de las elecciones. En los anteriores comicios disteis la sorpresa y fuisteis la segunda fuerza más votada. Quería preguntarte qué expectativas afrontáis de cara al 28. Pues hombre, si soy sincero, la realidad es que vamos a ser la primera fuerza más votada. Si no, no me presento. Otra cosa es que salga el sol por donde quiera, pero nosotros si nos presentamos es para ofrecer un proyecto y además también os digo, tras la experiencia que hemos tenido, o mandas o no puedes hacer nada. Con lo cual, presentarnos para nada no lo haría. Porque voy a intentar, y con mis compañeros, el por lo menos, intentarse la fuerza más votada. Y si no, pues ya veremos. Ya entrando un poco más en materia de lo que es propuestas para la ciudad, queríamos hablar sobre el cierre del tren convencional. Y teniendo en cuenta que la abstención de Cuenca nos suena y facilitó que salís adelante el protocolo del cierre del tren convencional, queríamos saber cuál es la postura que tenéis actualmente con respecto a esto. Bueno, vamos a ver. El tren convencional es una cosa que no se ha explicado bien. El tren convencional, vino aquí el Ministerio y a DIF a hablar de su perspectiva que iba a hacer, quisiéramos o no quisiéramos. Y yo soy uno de los partícipes que conocía todo el proyecto que quería hacer a DIF. Entonces, a DIF, más el Ministerio, el Ministerio dijo que convertir el tren como estaba, que no lo cogía nadie, merecía 30 años, y hacerlo un tren para otras cosas, el dinero que tenían que invertir, sobre todo en la zona de túneles y demás, era viable y que no lo iban a hacer de ninguna manera. No obstante, no obstante, si os miráis los plenos, cuando trajo la moción el PSOE para quitarlo, yo personalmente dije que hiciera una consulta ciudadana porque personalmente, aunque yo tengo mi opinión, pues mis votantes no me veían un compromiso para decir que lo que yo iba a votar, mis votantes lo quisieran. Y le dije al alcalde que hiciera una consulta popular. Con lo cual, se paralizó toda la parte del tren. El mes siguiente, Cuenca en Marcha trajo la propuesta que hizo Isidoro anteriormente. Entonces, la propuesta de hacer una consulta a la ciudadanía fue votada favorablemente por Cuenca en Marcha, por el Partido Popular y por nosotros. Se abstuvo Ciudadanos y faltaba la señora Moya, que estaba en un problema de salud en el hospital. Como no hubo mayoría, pues que si en ese momento hubiera habido mayoría, no se podría haber hecho nada más por parte del ayuntamiento. Al siguiente pleno, ya como ya no entendía nada de lo que pasaba, lo que hice yo es llevar una moción, bueno, no una moción, sino solicitar al Gobierno de España que nos mandara realmente por escrito qué es lo que iba a pasar. Una vez mandado lo que iba a pasar, considero que si a mí me dan un dinero y nos tienen que quitar el tren, prefiero con dinero a sin dinero para hacer cosas. Y de ahí surgió luego el plan X de Cuenca, posteriormente, que sí es verdad que lo propuso la COE, pero bueno, que es una cosa que deberíamos consultar un poco más y ante eso es nuestra postura de la abstención. Siguiendo por el tren, una de las noticias de las últimas semanas ha sido la demolición del muro del paseo de San Antonio, que genera mucha polémica y ha habido, pues, creemos dos partidos que ha intentado ponerse la medalla de que habían sido los autores de tirar el muro. Quería preguntaros cuál es vuestra opinión al respecto de toda esta polémica, si creéis que se debería usar electoralmente el plan por Cuenca y qué haríais vosotros en caso de que habéis dicho que aceptas el plan, hay que tirar el muro sí o sí, si lo aceptas. Entonces, qué medida o qué opinión tenéis vosotros de todo lo que ha pasado con el muro. Vamos a ver, yo te puedo dar mi experiencia en el ayuntamiento. Yo soy una persona de la calle que monta empresas, que trabaja con gente, que es autónomo y no entiende lo que pasa en este ayuntamiento. No lo entiende porque los proyectos vienen, pero vienen, pero se quedan ahí porque tardamos más nosotros que el traernos los proyectos. Si te soy sincero, pues esto se tenía que haber hecho hace un año. Un año, que es cuando estaba todo proyectado, se hacía hace un año, no pasa nada, estaría ya todo casi hecho y ya está. O sea, hacerlo en estos momentos, desde mi punto de vista, pues creo que el ayuntamiento se ha equivocado. Es una época electoral, pues daba igual haberlo hecho de aquí unas semanas o no. Si hay que hacerlo, pues el muro hay que tirarlo porque si no, no comunicaríamos la ciudad. La ciudad tiene que estar unida y el muro hay que tirarlo. Pero el momento, pues para mí no es el oportuno porque se podría haber esperado más. Ya que se ha esperado tanto en las cosas, pues se podría haber esperado más. Hablabas hace unas poquitas preguntas sobre que los jóvenes se tienen que marchar de la ciudad. Al hilo de esto te quería preguntar si tenéis alguna propuesta para darle más oportunidades a los jóvenes y para que no tengan que marcharse a buscar un futuro mejor en otros lugares. Bueno, yo te cuento. Por ejemplo, mis hijos están fuera de cuenca, los tres. Mirad, los jóvenes, toda ciudad tiene que hacer, desde mi punto de vista, tres cosas por los jóvenes y las tiene que potenciar. Primero es la formación. Segundo vamos a poner ocio y deporte. Y tercero, y la más importante, el futuro. Esos tres parámetros tienen que estudiarse. Formación, ocio y deporte y futuro. Formación, pues aquí estamos en un sitio que se da formación, pero aquí hay que potenciarlo. El ocio y deporte, porque los jóvenes necesitan ocio y una parte de ellas vamos a poner deporte, con lo cual habría que estudiar las cosas que tiene cuenca en esas cosas. Y el futuro, una persona joven que esté aquí y que quiera quedarse aquí, tiene que ver opciones de futuro. El futuro que ven también tiene que ver con cómo se forman, es decir, o en qué quieren formarse. O sea, la gente que quiera quedarse en cuenca tiene que formarse en cosas que existan para cuenca. Esos tres parámetros hay que potenciarlos. Los tres. ¿Cómo? De mil maneras, os puedo decir. Pero bueno, formación, ocio y deporte y futuro. Para el futuro, pues es necesario que vengan empresas. Es lo que nos falta cuenca. Para que vengan empresas hace falta infraestructuras que no tenemos. Para mí, lo más importante y uno de los cuatro parámetros que pedí a Emiliano García Page, que la gente no se ha fijado en lo que pasa en Cuenca hoy, pero de los cuatro parámetros que pedí es la autovía. La autovía se cerró en su guía totalmente y esa autovía se están haciendo los papeles en Madrid y pasa a la Junta ya. O sea, que yo creo que la autovía va a tirar para adelante ya. Yo no sé si os acordáis, yo pedí cuatro cosas a Emiliano García Page. Una fue la autovía, otra fue el hospital, otra fue la subida, el acceso al casco antiguo y otra fue el Palacio de Congresos. Son las cosas de las que se están hablando hoy, que si están hechas o no están hechas o salen. No han venido más cosas. Ha venido el Centro de Estudios Penitenciarios, del cual también os tengo que decir que tengo bastante que ver. Pero no han venido más cosas. Si nos fijamos en otras legislaturas para atrás, pero muchas para atrás, no ha venido nada nunca. Con lo cual, si se está hablando de los cuatro parámetros que yo le dije a Emiliano García Page que tenía que aceptarme para que yo les apoyara, pues algo hemos hecho, de momento algo hemos hecho. Otra cosa es que se hayan cumplido. Y también os digo una cosa, si me presento esta vez es porque quiero que se cumplan. Y no quiero que se dejen atrás una vez que ya el protocolo que se ha seguido tarda tanto, que ya os digo, para una persona como yo de la calle, pues no lo entiende. Pero una de las partes por las que nos presentamos es por eso. Es porque no podemos dejar atrás, ya que están todos los papeles hechos, vamos a decirlo así, el que esos proyectos lleguen. Y otro parámetro será ya el que os explique después. Uno de los pilares también para que los jóvenes nos quedemos es el precio del alquiler. Hemos visto que, por ejemplo, Idealista sacó un estudio el año pasado que decía que Cuenca era la ciudad de España donde más se había subido en tanto por ciento el precio del alquiler. Entonces quería preguntarte qué proponéis para combatir este problema. Pues es complicado y os voy a poner un ejemplo. El Idealista lo dice bien. Cuando se consiguió el proyecto del Centro de Estudios Penitenciarios, en teoría, ya os digo que he estado yo allí mucho, en teoría iban a venir unos 1.800 estudiantes repartidos en dos fases de 900-900. Llegan a Cuenca y los hoteles pues no los cogen, pisos a 700 euros la habitación y hasta tal punto que hasta que no se haga el colegio de lo que va a hacer el ministerio, pues se ha decidido centrar o condensar los cursos en poco tiempo porque si no, no pueden estar. Propuestas. Si nos fijamos en Cuenca, diríamos pues vamos a potenciar el que se edifique más cosas. Pero es que si nos fijamos en Cuenca y te vas a carretería, es que la vida de los pisos están vacíos. O sea, hay algo que pasa en Cuenca que no se sabe qué es. O somos ya una población mayor que tenemos todo hecho, que tenemos nuestra vida asegurada y que no negociamos las cosas y nos importa un poquito, veis los locales de carretería, los pisos. Y habría que estudiar, habría que estudiar el ver si hay que hacer más construcción o no. Pero ahí tengo mis dudas. Si te soy sincero y te soy sincero, no lo sé. Fíjate lo que te digo. O sea, que te soy sincero. Ya volviendo a lo que sería el apartado electoral, queríamos preguntar, ya que en la anterior legislatura llegasteis a un pacto para gobernar con el PSOE que después se rompió. Queríamos saber cuáles fueron los motivos de esta ruptura y cuáles son sus relaciones actuales con el PSOE. Bueno, vamos a ver. Yo, cuando nos presentamos la primera vez, puse tres puntos clave para cumplir. Y yo cumplo lo que digo. Me puedo equivocar que me he equivocado. El primer punto es que me juntaría o negociaría con quien gobernara en la Junta por el hecho de traer inversiones a Cuenca. Esas que os he dicho. Si te juntas con el que pierde, pues creo que es complicado. Entonces, esa fue la primera. La segunda es que no íbamos a hacer la política básica de todos, porque no somos políticos. Somos conquenses, cada uno de sus ideas, pero no somos políticos. Con lo cual no estamos en la prensa debatiendo todo el día. Y el tercer punto es que si no cumplían, pues me saldría. Yo di un plazo de tiempo. Os puedo asegurar que con la Junta no he tenido ninguna pega, porque la Junta es verdad que estos proyectos los ha traído Cuenca. Otra cosa es que Cuenca y el Ayuntamiento los sepamos coger. Y no tardemos tanto tiempo en llevarlos para adelante. Con la Diputación me llevo perfectamente, pero con el Ayuntamiento no nos hemos llevado nunca bien. Han entendido que éramos un, no lo sé si hemos sido un estorbo para ellos o que les daba guerra, pero desde el principio no hemos estado bien. Cogimos solamente una parte que era de empresas, que lo llevaba César, el nuevo vicerector, y que ahí hemos hecho cosas. Pero luego no hemos tenido una relación directa con ellos como si fuéramos un equipo. Cuando no cumplió las expectativas que había, pues yo dije dos años y un poquito hasta que cerraran los presupuestos y nos salimos. Y he cumplido lo que dije. Ahora, ¿me he equivocado? Pues sí, señores, me he equivocado. ¿Por qué me he equivocado? Porque si dentro pintaba poco, pues fuera pintaba menos. Con lo cual no hacíamos nada. Y si vamos por el interés de Cuenca, pues tendría que haberme estado. Pero como lo prometí y la gente me votó con lo que prometí, pues yo hice eso. De eso han venido muchas cosas, hasta internas nuestras y demás, o sea, que os quiero decir. Pero yo siempre intento cumplir con lo que digo. Esta vez que me presento, ese fallo no lo tendría. Hablando de que usted pactaría con el que gane la Junta. No, no, con quien gobierne la Junta. Con quien gobierne la Junta, perdón. Existe la posibilidad de que haya un pacto PP-PVox y le quite el gobierno a Emiliano García Page. Entonces usted, según lo que dice, apoyaría a Bea Jiménez. Esa misma Bea, aquí donde estuve usted sentado, le calificó a usted como muletilla del Partido Socialista. Quería preguntarle su opinión sobre eso y si eso sería limitante a la hora de pactar. Pues seré muletilla del Partido Popular y de Vox, por ejemplo, si salen. Siempre y cuando, siempre y cuando se consigan los objetivos. Es decir, yo pacto el que se acaben los proyectos que están. O sea, yo los apoyaría, pero con la condición igual que se lo puse a paje. Si usted hace esto, pues voy y si no, no voy. Pero yo es que no tengo la culpa de quien gane en la Junta, ¿sabes? Pero te vuelvo a decir lo mismo. Imagínate que gana Vox y PP y pierde el PSOE. Si me junto con el PSOE, ¿conseguiría algo? O sea, si lo que quiero es traer a Cuenca Cosas, pues es lo mismo que me critican al revés de haberme juntado con el PSOE. Tengo que juntarme con quien tiene posibilidad de traernos cosas. O sea, el resto es un absurdo, con lo cual, pero yo no tengo ninguna pega en juntarme con PP y Vox si gana la Junta. Y hay posibilidades, no hay ninguna pega. Lo único que quiero es que se acaben los proyectos. También hablabas de divisiones internas ahora hace un momento. Y una de las polémicas que tuvisteis en la última legislatura fue la salida de Damaso Matarrán de Cuenca Nosune. Y ahora ha presentado su proyecto de Más Cuenca Ahora. En la entrevista que dio aquí, dio su opinión acerca de Cuenca Nosune. Y te queríamos poner un pequeño audio, si te puedes poner los auriculares un momento. Por favor. Nos dio la opinión que tenía sobre vosotros. Y te queríamos dar la oportunidad de contestarle acerca de lo que dijo. Cuenca Nosune es un fraude. Y lo tengo que decir abiertamente. Un proyecto que nació para ser el proyecto de todos, se convirtió en el proyecto de una persona. Pues eso. ¿Qué le parece esto que he comentado a Damaso? Pues que, vamos a ver, tampoco voy a debatir mucho porque no quiero temas de estos igual que otras cosas que ha puesto. Yo he hecho lo que tenía que hacer y no me he metido. Os he dicho que yo no debato demasiado estas cosas. Ese uno al que él se refiere, que soy yo, es el único que no ha cobrado. ¿Me explico? Es decir, soy la única persona que está ahí desinteresadamente. Y él es uno de los que ha cobrado desde el principio. Él ha sido el liberado, él ha sido el concejal de las cosas porque lo ha pedido él. Él podría decir cosas, pero no las quiero decir porque no entran a saco. Porque le he intentado poner, no meter, sino poner en algún otro sitio, que hay mucha gente que lo sabe, en un puesto un poquito más importante, en Cuenca, y al final no ha sido nada. Pero es que el que estaba era él. O sea, es que yo no he gobernado. Me explico. El que estaba en el equipo de gobierno, pues era él. Y a lo mejor cuando uno cumple lo que dice y se sale cuando no debe, pues los intereses personales que hay allí, de otras cosas, pues fastidian. Pero yo os dije que cumplí, y os acabo de decir, que cumplí con lo que yo escribí, con mis votantes, que es lo que les dije, y a lo mejor a unos que estaban ahí arriba, pues les han tomado. Pero hasta ahí nada más. No os puedo decir más porque no voy a entrar en polémicas de estas. En una entrevista para Voces de Cuenca, en 2021, usted afirmó que no se presentaría como candidato de Cuenca no solo en 1993 y que solo aceptaría alguna oferta de un partido mayoritario. ¿Qué ha pasado para cambiar de opinión? Pues que esa... A ver, en ese momento fue cuando estábamos así. Estábamos en salida, en pelea y demás, y yo vi que lo que yo había dicho en las elecciones, pues la gente que llevaba conmigo, algunas personas, pues no lo entendían. Y en un grupo que no es un partido, pues cada concejal puede hacer lo que quiera, con lo cual es difícil. Estuve a punto de salirme yo del equipo y quedarme aparte. Pero ya os digo, yo cumplo lo que hacía, y en esos momentos, pues no tenía ganas de presentarme por ningún lado. Y así os lo digo. También os digo que si me presento y no tengo unas ganas grandes. Yo de esto no vivo, y además me llevo... Soy el enemigo de todos a batir, y unas cosas hay muy raras. Pero sí he visto que se pueden conseguir, por lo menos los proyectos que tenemos hechos, y me da un poco de apuro el decir, te has estado cuatro años haciendo el tonto aquí, intentando traer las cosas, y cuando están a punto de llegar, que se puedan escapar. Más o menos por eso me presento. Si, aparte de eso, pues corregimos los fallos por inexperiencia de antes, es decir, yo pedí solamente eso, y el ayuntamiento va por otro lado. ¿Qué ocurre? Que lo que me presento esta vez es para conseguir eso y para hacer lo básico que yo entendía y que no se hace, que es mantener nuestra ciudad, limpiar las calles y esas cosas. Es decir, necesito, aparte de conseguir esos proyectos, entrar en el ayuntamiento para hacer lo básico que la ciudadanía entiende que es normal. Justamente ahora que comentabas lo de limpiar las calles, diste una entrevista en Europa Press en la que comentabas que Cuenca estaba un poco sucierta. ¿Qué medidas proponéis para mejorar en este aspecto? Vamos a ver, yo os digo que soy una persona de la calle. Entonces, las empresas en la calle se mueven de una manera. Van a conseguir los objetivos. El cómo, cómo sea. El ayuntamiento tiene que conseguir cómo sea limpiar la calle y tiene que conseguir cómo sea mantener la ciudad. Lo que se rompe, pues hay que mantenerlo. Eso es lo básico, no se pide más. ¿Cómo se hace eso? Pues para eso existe un funcionariado, vamos a decir, que tiene el ayuntamiento, que está ya muy mayor en ciertos sitios y que, bueno, pues hay que hablar con ese funcionariado para ver si somos capaces de conseguir las cosas. Hablar y hacerlo normal. Pero si no se consiguiera, porque no, porque está mayor, porque no hay operativos, por lo que sea, pues se tendrá que subcontratar empresas que cumplan las cosas. Si hay que cambiar la normativa, pues hay que cambiarla. O sea, no es tan fácil como es decirlo aquí, es verdad, pero yo os puedo poner un ejemplo. Pues os pongo un ejemplo, pues, a ver, el polideportivo, donde jugamos nosotros. Pues ese polideportivo tenía una empresa subcontratada, dejó sin hacer todo y hemos estado cuatro años sin hacer todo. Que para ir a Europa nos hemos visto negras para hacer cosas. ¿Por qué? Porque hay unos contratos hechos que tú a lo mejor no puedes, porque yo soy el alcalde y habría hecho yo las cosas y luego le habría metido el paquete, por decirlo así, a la otra empresa. Al parecer no se podría hacer porque hay unos contratos hechos. Pues habrá que buscar las fórmulas de que esos contratos, de que si una empresa no cumple, se puede hacer con otra, pero que si no lo podemos hacer los propios funcionarios del ayuntamiento, porque sí es verdad que la estructura del ayuntamiento está regular, pues habrá que subcontratar, pero eso es uno de los principios básicos. Nosotros damos una imagen cuando se consiguen cosas. Por ejemplo, si se consigue lo de, a nivel de turismo, lo que se ha conseguido a nivel de gastronomía, pues hombre, si viene gente a cuenca, pues aparte de comer tendrá que ver el asunto bien, ¿no? Pues esas cosas, ya que se consiguen cosas importantes, tenemos que cuidar lo básico. Ese es el punto que a mí, cuando nos presentamos la otra vez, me falló. Es decir, yo entendía que había que traer cosas gordas, que a cuenca no habían venido nunca para potenciarlo, y sí otras capitales de provincia, pero que lo básico se hacía, y me equivoqué, lo básico no se hace, y es una parte primordial de por lo que nos presentamos. Hablando de turismo, muchos candidatos nos han dicho que quieren que sea el motor de la economía. Quería preguntarte qué proponéis, si lo veis también como motor de la economía, y qué proponéis para potenciarlo. Pues a mí siempre, como ciudadano, me ha fastidiado que el turismo sea la base de la economía de cuenca. Cada vez, conforme voy haciendo mayor, me doy cuenta que sí es verdad que es la base de la economía de cuenca, pero que no debería ser así. Os lo he comentado al principio. En el tercer punto para que un joven se quede a cuenca es su futuro. Y para que haya futuro hay que traer cosas, que hay que traer empresas, y hay que traer empresas que sean apetecibles, que gusten. Es complicado. Para eso no hay más remedio, no hay más remedio que la autovía esté hecha, yo os lo digo yo. O sea, yo he hablado con mil, vamos, os puedo decir, yo que sé, las empresas que veáis en cuenca, que han venido. Pues os he hablado de César, que estábamos hablando de la parte tecnológica, se va a hacer en el parque tecnológico, sé que para hacerlo llevamos cuatro años también, si os quiero decir. Pues ahí vienen unas cuantas empresas, y las empresas que han venido a cuenca, pues la que hace las tuberías para esas cosas, que se llama Revi, me parece. Revi. ¿Y el balonmano cómo se llama? Revi. Pues algo tenemos que ver. Yo os quiero decir que algo tenemos que ver en todas las cosas. Vendrá una empresa dentro de poco, que le han dado un premio nacional, que comparte con Asaja unas cosas, en la cual he ido a buscarla yo a Madrid, y vendrá y lo dirá. Pero como os digo, un fallo que tengo es que no soy político, yo no me vendo esas cosas, pero yo quiero que vengan. Pero aunque vayas a buscar empresas a Madrid, que vengan y darles cosas, que tampoco se las damos. O sea, aquí viene una empresa, y lo mejor para instalarse tarda dos años y medio, pues o aceleramos las cositas, o no nos vienen. Si nos van a venir a un aéreo, ya que los metemos en un aéreo los hombres, pues por favor, vamos a darles facilidades para que vengan. Pero aparte de todo eso, es fundamental que tengan un medio para que se puedan transportar, y para mí es fundamental la autovía. Sin la autovía, yo no digo, o sea, ¿qué autovía es la que pedimos? Pues la que podemos pedir. Yo puedo pedirle a Milano García Page la autovía que pasa por nuestra región. Ahora no puedo pedir la que tiene, a nivel nacional, que también la pediría, pero con García Page le pedí esa, que es la de Valencia o la de Motilla, como la queramos llamar. Fundamental para tener opciones aquí. Es decir, Tarancón, sin tener todo eso, ahí no venden reales, ahí van. Pues tenemos que hacer algo parecido a Tarancón. Si esa comunicación no la tenemos por autovía, lo tenemos complicado. Ahora que hablabas de estas cosas que querías traer a la ciudad y que habías comentado con la Junta, queríamos hablar sobre la subida al casco antiguo, que es una de ellas, y sobre el remonte, que es una de las opciones que se está proponiendo para llevar a cabo esto. ¿Qué postura tenéis en cuenta que nos une sobre el remonte? Pues a ver, a ver que te lo voy a explicar también. Fue uno de los puntos que propusimos. Cuenca llevaba 50, 60 años buscando un remonte arriba. El PSOE llevaba, por Carmen Mota, llevaba ascensores. Y yo propuse escaleras. Propuse escaleras porque cuando te ves en política ves que el que decía ajo, luego dice cebolla, y luego te protesta, y aquí protesta el de enfrente, protesta el otro, y eso tarda más tiempo en hacer las cosas. El protocolo es el que os digo qué tiene que hacer el ayuntamiento para sacar un proyecto, pues si tienes cuatro cosas que te van dificultando, y entonces intenté que fueran escaleras. Se hizo un proyecto de escaleras y es el que se va a hacer. Pero eso no quiere decir que no nos vengan ascensores después. Bueno, pues lo peor de todo, cuando este proyecto que lleva 60 años se empieza a poner, pues somos los conquenses lo que le ponemos, pegás a dos. Y entonces ya dije, pues señores, pues es que no es normal. Es decir, tú vas a Toledo, vas a cualquier lado, tienes sus escaleras, y la gente va por las escaleras. Entonces, el que los conquenses pongamos pegás a todo es lo que atrasa muchas cosas en hacer proyectos aquí. Pero es que a lo mejor un señor que decía el ajo hoy dice cebolla. Y hay muchos ejemplos a deciros. Entonces, yo lo único que quiero es que sea ajo o sea cebolla se haga algo. Y por eso estamos, no es por otra cosa. Entonces, se harán en estos momentos los, lo que son las escaleras, que son los remontes, y posteriormente hay varios proyectos para hacer ascensores. En este último bloque volvemos a hablar un poco de pactos. Ha dicho que va con el partido que gobierne en la Junta. Quería preguntarle si vais a exigir otra vez entrar en un gobierno con concejales y qué líneas rojas vais a poner. Te he dicho antes, el fallo fue salirme, aunque era lo que dije y por eso lo hice. Vamos a ver, primero, es que no va a ser así porque vamos a gobernar nosotros, pues no va a ser así. Pero vamos, segundo lugar, si entramos será para gobernar. Es decir, para gobernar, para estar ahí influyendo, no para votar que sí y ir a dos reuniones. No, será para gobernar. Si no, no haremos nada. Y como son los años que es cuando tienen que venir las cosas, tenemos que estar ahí para gobernar. No hay más remedio. Si no, no pactaremos. O sea, no estaremos fuera y votando. Ya para terminar, nos gustaría dejarte las cámaras de la facultad para que en un minuto le cuentes a los congenses lo que quieras, que le quieras contar. Lo que sea que le quieras contar. Pues a ver, me pillas un poco desprevenido, ¿vale? Bueno, pues como me pillas desprevenido, ¿qué os tengo que decir? Pues nada, que soy un conquense, que lo que quiere es que progresemos y que quiere que ya que hemos perdido cuatro años en intentar traer proyectos que se están trayendo a Cuenca, pues que no se dejen de lado venga quien venga después. Con lo cual, esos proyectos tienen que acabarse en Cuenca porque han costado mucho, porque además el ponerlos en funcionamiento pues ha tardado años y que van a darle una importancia a Cuenca y una vida mucho mayor. Y por supuesto, para hacer lo básico de Cuenca que os he explicado antes, que son su mantenimiento y su limpieza. Todo esto ¿con fin de qué? Pues con fin de dar esperanzas a Cuenca, a lo que hemos hablado al principio, a nuestra juventud. Nuestra juventud tiene que formarse aquí, pero nuestra juventud tiene que divertirse aquí y nuestra juventud tiene que tener un futuro aquí. Si no hacemos eso, no seríamos conquenses y desde mi punto de vista lo sagrado es eso y no crear una ciudad de abuelillos que ya somos para nuestra comodidad. Si fuera para nuestra comodidad, pues nuestro proyecto sería hacer una rampa en carretería para un lado y otra para otro para pasearnos y con eso nos conformaríamos. Como no estamos para eso, yo creo que nosotros somos importantes para que esto se consiga. De acuerdo. Pues muchas gracias Isidoro por atendernos. Muchísimas sueltas las elecciones y muchas gracias por venir. Gracias a vosotros, muy amables y cuando queráis.